bueno señores nos encontramos aquí en palomar de de mandy tienes todo a la venta aquí mandy no está vendiendo todo por una cuestión de por una cuestión de urgencia qué medida tiene ahí la jaulita es esta misma y la cajonera tiene 82 y 34 que vienen siendo casi 7 pies señores y ahí lo están viendo ahí desde el suelo 83 va a ser exacto ahí estamos son de aluminio señores como dice mani está montado en ruedita y que se pueden quitar la ruedita y bajan dos pulgados está en perfectas condiciones muy buenas condiciones están tienen ahí bien la rodita y se pueden mover si quieren 88 si quieren 20 20 o sea si quieren 10 10 y cuánto quiere por las 10 400 400 por las 10 y si te compra a las 20 por ejemplo da mejor precio 800 800 pesos por las 10 ya están y el palomar con alarma y todo el palomar con alarma y todo en cuanto lo da estoy pidiendo mil pesos por el palomar mil pesos por el palomar con alarma y todo con alarma y todo y ven acá se arma y se desarma se arma y se desarma y es fácil de transportar y todo ya está el vino que el vino viene del cojo corrija con una hija en metálico el padre la madre la madre viene la munguita la munguita de hija del coco de winnie el winero que tiene el gare se lo vendí en 600 dólares con la paloma de de mario que es la hermana del campeón de omar 2010 esta paloma este palomo viene el hermano de ella que es hijo del cojo corrija con una hija en metálico el humano que tiene el rol y que se lo vendía del pecho flamingo pecho la madre mario es el que se sabe pedigrí ya que son un par de pichones empedrados que están buenos básicamente para no decir pedigrí de cada cosa y son palomas todas de pedir palomas buenas te pueden llamar a ti para referencia este palomo viene del azul del enano que viene de la valla del parque habana el azul del enano de san cristóbal de espinar del río que le di 1200 dólares a mario por el palomo con una paloma de la pareja de mario y cuál es tu número y mi número voy a decirte ahora si el número es 305 607 1246 305 607 1242 46 1246 esta paloma viene de la chiquitica esta paloma tiene esta paloma era del humano que sacó joven félix mastrero que tenía milio cano que tiene el 20 con la valla no que bien del 20 con la valla la chiquitica se la metieron al viejo ricardo salió una paloma y se la meten al azul de esa jaimanita que salió el padre de esta paloma y quien sacó la paloma entonces esta paloma la saque yo es hija de la bisela la bisela mía que traje de cuba de omar la bisela mía es tío con sobrino para arriba de la bisela vieja de mani 30 esta paloma es tremenda malo ya está venga mi hermano así por la arribita que el precio está pidiendo por las palomas que vengan y se arreglen aquí que vengan y hablen contigo que vengan y se arreglen conmigo mire este palomo es hijo del coco de winny este palomo tiene 54 palomas cogidas aquí en mi caso este palomo este palomo es hijo del coco de winny del coco de winny con la valla y en qué tiempo ha cogido las 54 palomas que ya lleva casi dos años casi dos años casi dos años este palomo viene del coco de winny con la valla mía la valla mía es hija el azul de enano que es el padre de este palomo con la solita mía la solita mía hija del mosqueado de rubio de palomio con la valla tiene este palo bueno mi hermano tomás pedigrí que te llame para hacer el vídeo corto tú sabes el vídeo pero señores está mario ahí para meter los palomos oscuros cabe una jaula grande esa de 10 huecos tiene claro claro pero vaya que cabe bastante ahí pueden meter lo que quieran claro una jaula de 6 de 8 lo que pero miren lo espacioso que está está bien construido tiene un techo bastante bueno las puertas están fuertes se le puede poner candado tú sabes se le puede poner candado ahí a través de los de los hoyos ahí poner un candado fuerte ahí estaba se ve bastante sólido estaba pidiendo solamente 100 pesitos por esto caballero al que le interese lo puede venir a buscar aquí